Música Para que no bailes, bien pegaditas Música 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 Como bateando en la gira Como bailando con la ovela Música 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 ¡Gracias! 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 No me da nada, cabrudo. ¡Viva! Ahora vamos volando, ¿eh? ¡Fuera! 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 ¡Arriba, su alcalde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuega! ¡Vigue sigue esta semana y salito! ¡Vamos a tu juego! ¡Vamos! ¡Vamos con Juan, pegómano, jueves! ¡Veis, señor, señor, Juan! ¡Viva el marido! ¡Vamos! ¡Viva el marido! 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 ¡Viva el marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!